¿Qué tal amigos youtubers? Aquí estamos de vuelta aquí en GTA un rato, miren como muevo mi boca Oh sí, aquí con Pollito y algunos inscriptores tengan cuidado con el carro por favor Saluden chavos, saluden todos Y recuerden al pitufo de los videos pasados, aquí lo tenemos también Aquí estamos para decirles Pollito, ¿podrías explicar tú? Que a mí no se me da bien la explicada Sobre este carro Por favor Pollo El Pollo no se escucha, por Dios Bueno, entonces me tengo que explicarles, ahí les va Bueno, este carro es muy difícil de conseguir y es uno de los más raros de GTA Sí, yo creo que lo reconocen por el logro de conseguir todas las piezas y armarlo Pero aquí estamos en online y no creo que lo pueden conseguir tan fácil Nosotros, Pollo y yo estamos haciendo como este... una propuesta para ustedes Vamos a dejar que se suscriban a nuestro canal y mientras se vayan suscribiendo nos van a enviar un mensaje y se los vamos a ir pasando Así está la cosa Se suscriben, nos envían un mensajito, ya saben a mi Gamertag que sería STG Elite Tommy ¡Oh, no! Y este carro lo van a conseguir Ah, bueno, también si quieren pueden enviar mensajes a Pitufo, ahí luego lo pondré en la descripción Pero este carro si no se hubiera volteado les enseñaría como brilla y etc ¡Oh! Y vamos matando a los polis Exacto Y bueno, aquí se despide Tommy que chau y todos los demás suscriptores ¡Despídense, chavos! Aquí ya está con un tanque ¡Oh! ¡Qué madras! ¡Oh! 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 Y aquí se hacía Tommy que chau y hasta luego Bueno amigos youtubers, esto es lo que le faltó, lo que me faltó enseñarles mejor dicho Aquí estamos con Frost y Boba que también son suscriptores y si se dan cuenta este Frost ya tiene el carrazo El carro más raro de GTA por lo visto de ahora Y bueno, lo que le faltó decirles de este carro es que brilla en la oscuridad, bueno, tiene luces neón alrededor que hace que brille Y prende, las luces delanteras prenden de color verdecillo si se dan cuenta Y el claxon como nos está mostrando Frost ahorita tiene varios sonidos diferentes y muy raro Bueno, divertidos mejor dicho Y este auto no me acuerdo como se llama, se llama Space Docker Ya saben, si lo quieren conseguir suscríbanse a mi canal o al de pollito Nos enviando un mensaje privado en Youtube o si no por Face, digo por Face ¡O si no! ¡Oh! y mataron a Boba enfrente de nosotros O si no por Xbox Live También al pitufo se lo pueden mandar Y se los pasaremos con muchísimo gusto Si quieren salir de nuestros videos igual enviarnos un mensaje Los invitamos y nos echamos el video que ustedes quieran También pueden recomendarnos que hacer Y si quieren ustedes lo pueden hacer con nosotros para divertirnos un rato Pasarla bien aquí con el pollito o no pollo Así es, recuerden que si son nuestros suscriptores tendrán acceso a estar con nosotros Y vamos a hacer partidas con ustedes, misiones, desmadre, ataque a banda, lo que ustedes gusten Lo que ustedes nos quieran proponer, nosotros lo estaremos dispuestos a hacerlo Pero todo será por pasar un buen rato con ustedes Exacto Y nada más que no me terminé de cambiar bien También no compré mi pantalón de vestido así que me veo raro tantito Pero... ¡Ehhh! Está bien Bueno aquí se despide Tommy K. Chow con Frost, Boba y Pollito ¡Despídanse chavos! Hasta luego Lo siento Jajaja Y aquí me despido yo Tommy K. Chow y hasta luego Esperame, esperame, esperame ¡Muerto! ¿Mataste? Sí Ven, ven, vamos a agarrar su auto Súbete al carro, vente, vente Súbete al auto, súbete al auto Vámonos, vámonos ¡Oh! Apareció la poli, que bien, no hicimos tanto ruido ¡Vámonos! Ya apareció la poli, ya sabía que no nos iba a dejar en paz A perder la poli ¡Demonios! ¿Cómo lo hacemos aquí? ¡Aquí, aquí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Demonios!